...ciudadanos, el Podemos a nivel del órgano de Podemos de la Comunidad de Madrid es absolutamente irrelevante. Las decisiones que puedan tomar no afectan prácticamente a nada ni a nadie. Es un órgano absolutamente interno, consecuencia también de un proceso de construcción acelerada de una nueva fuerza política. De tal manera que esto lo nunca ha visto. Se hace primero, se constituye mediante lecciones primarias el órgano del Consejo Ciudadano, los Consejos Ciudadanos Municipales... ...y posteriormente se constituye un Consejo Ciudadano de carácter regional que es, digamos, al margen de los Consejos Municipales. Yo creo que lo lógico sería, en una construcción más lógica, que el órgano regional de Podemos en la Comunidad de Madrid fuera una especie de coordinadora... ...de los diferentes Consejos Municipales. Pero vamos, yo en los temas internos me meto bastante poco. Eso decía el otro día el portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, que el chiquito este dimitido era un buen chaval, un chaval muy honrado, muy buen diputado... ...pero que eran cuestiones internas. Si están Podemos seguro que son. Pero, Paco, es irrelevante, efectivamente es irrelevante, porque quieren que sea irrelevante. Porque el papel de Luis Alegre ha propiciado que sea así. Es decir, Luis Alegre ni estaba ni se le esperaba. Es decir, todos recordamos... Y por lo que pensaba preguntar, la primera carta del diputado dimitido decía que este señor, más o menos, por lo que yo leí, que le habían nombrado ahí Pablo Ulesias... Bueno, vamos a ver, ganó en unas primarias por un escasísimo margen con el otro candidato que era Miguel Urbán, ¿no? De acuerdo, que era el candidato oficialista, ¿no? Luis Alegre. Y es verdad que tú que has estado también, que estás presente en los medios de comunicación, Nino, has visto que este hombre no aparece. Es decir, no es la cabeza de nada. Ni está ni se le espera. No dirige ni está ni se le espera. Y no ha implantado ese órgano territorial en Madrid. Con lo cual, ni hay unos estatutos en el partido que obligan a convocar al Consejo Ciudadano que hace cierto tiempo no lo ha convocado. Es decir, está la gente, pues gente como Emilio, que llegó en la candidatura. Es decir, en Claro que Podemos, que apoyaba a Luis Alegre, como muchos otros que han dimitido hoy, como Clara Serra, Jazmín. Y les ha dejado desamparados. Es decir, no son del otro lado, del lado de Miguel Urbán, sino del lado de... Podemos estaría... tendría que estar de acuerdo contigo. Es decir, que Luis Alegre, posiblemente, desde luego, que te indica en 10... Que no tiene ningún cargo. Indica que no te has trabajado bien ese órgano y tal. Yo lo que digo, que siendo muy probable que esto sea verdad, que la reacción sea en este preciso momento, donde se están sustanciando cuestiones claves para la política y para el futuro de este país, y donde hay este, digamos, este acoso mediático contra Podemos, creo que objetivamente debilita a Podemos. No debilita a Luis Alegre. Luis Alegre estaba suficientemente debilitado en otros conflictos. Porque hay asunto. Quería preguntarle, Alex, siguiendo el argumento que ha utilizado Julio, pues más o menos que era un órgano con 10 que están dimitidos, dirigido por Luis Alegre, si por más gente era un órgano inexistente, ¿de qué sirve dimitir de un órgano inexistente? Pues es que a mí eso me parece una cuestión central y ha sido el propio Paco el que lo ha señalado de una manera muy clara, que se trata de un órgano irrelevante. Es decir, estamos hablando de que la dirección política de un partido y también organizativa dentro de la Comunidad de Madrid es completamente irrelevante. ¿Cómo podemos encajar esto dentro de lo que se supone que era una nueva forma política, sobre todo más basada en una construcción federal? Es que esto también, lo que yo soy de Móstoles, lo veo, esto lo que nos lleva es una vez más al sobreprotagonismo que tiene Madrid en la Comunidad de Madrid, en la que parece que todo lo que... Protagonismo de la capital. Claro, hablamos de Madrid-Ciudad, que parece que Madrid-Ciudad es la única que tiene voz y voto en todo lo que sucede en la Comunidad de Madrid. Y no estoy hablando ya solamente de localidades como Móstoles, Leganés, Fuenlabrada, con núcleos de población por encima de las 150.000 personas, sino que todo el resto de la Comunidad de Madrid no tiene ningún tipo de representación de voz ni de voto, sino que, lo ha dicho el propio Paco, somos irrelevantes, somos simplemente vagones colgados de la locomotora. Claro, me parece que estamos de acuerdo en el tema que posiblemente es un órgano irrelevante y que esto... Pero, ¿por qué es un órgano irrelevante? Es consecuencia de una malformación genética en Madrid, de que efectivamente se toma la decisión de constituir primero con la mejor intención, y hasta Emilio Delgado y todos estos dos participarían en esa decisión, los órganos municipales y posteriormente un órgano, digamos, autónomo con candidaturas y tal para hacer este órgano de carácter regional. Yo creo que lo normal sería haber constituido, una vez constituidos los órganos municipales, haber hecho una coordinadora en relación con un ratio de población no sé qué y cuánto, de dimensión del municipio, y haber hecho una coordinadora de esos consejos ciudadanos que fuera el que represente a Madrid. Pero, perfecto, muy bien, Luis Alegre es el responsable de que si dimiten 10 es que no lo ha hecho bien, no ha estado a la altura de las circunstancias y todo esto hay unos procedimientos. Yo lo que digo, que si Luis Alegre puede ser un irresponsable, una persona dejada, estos 10 son tan irresponsables como Luis Alegre por hacer pública su dimisión en un momento extremadamente delicado. Ya sabéis aquello de San Ignacio... Me cuesta citar a alguien como San Ignacio Delgado, en un tiempo de turbación no hacer... Pero en un partido que defiende la transparencia, precisamente, no tendría que caer en los mismos tópicos de los partidos tradicionales que siempre estaban esperando al momento, no sé qué y demás. ¿Pero crees que esto es positivo para Podemos? Es decir, a la hora de su... Ya sabes... Tiene dos meses para negociar y cuál es, digamos, la línea de flotación del ataque a Podemos ahora. Podemos está dividido, no sé cuánto, no sé cuánto y tal. Y, hombre, la contribución de estos compañeros, sinceramente, no creo que sea... Pero lo mismo que se ha dicho en su momento cuando ha habido problemas en el PSOE o en el PP. Yo quería que me respondiese, de los tres, el que quiera. Se ha interpretado de algunos medios de comunicación como que era el enfrentamiento entre el sector oficialista, entre Pablo Iglesias y Errejón. Bueno, porque parece ser que desde el principio otro colectivo, aparte, eran los anticapitalistas. Sí, los críticos, vamos. ¿Crees que esto no tiene nada que ver con tensiones a nivel nacional? Yo lo dudo bastante, porque estos problemas venían de mucho antes. Precisamente, Emilio, en su carta, revela que se ha callado mucho hasta llegar a este punto. Yo creo que son dos cosas distintas, pero es verdad que hay en otras delegaciones de Podemos, en Euskadi, en Galicia y en Cataluña, pasan cosas similares. Yo no sé si tiene que ver con esto nuevo que hemos conocido hoy en los periódicos o no. Yo, la verdad, que me extraña mucho. ¿Tú crees que tiene... ¿Qué hay sectores? Yo creo que sectores los hay en todas partes, porque mismamente en esta mesa somos cuatro y cada uno tiene su propia opinión. Es decir, es algo inherente al ser humano el que, cuando nos juntamos, tengamos opiniones diferentes. Pero, precisamente, a mí me parece que eso es lo que habría que celebrar y que, de alguna manera, podemos venir a cambiar. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando hubo esos problemas con izquierda anticapitalista, cuando se formó ese sector crítico, lo que se dijo es, no solamente no nos avergonzamos de lo que está sucediendo, sino, al contrario, echemos luz sobre ello. Vamos a demostrar que un partido nacional puede debatir sus problemas internos, puede hacer la colada, por así decirlo, delante de todo el mundo. Y Echenique, en ese sentido, se le sigue considerando sector crítico, pero a mí me parece que es una persona que ha ido evolucionando en su posición y que ahora mismo no se diferencia en demasía de lo que se podría llamar la línea oficial. Es que, en ese sentido, Paco, creo que lo negativo es que desde Podemos se entre al mismo juego que, precisamente, están propiciando determinados medios. En eso sí que te doy toda la razón, de que hay una intencionalidad muy clara. Por ejemplo, en el país, cuando hoy publican la noticia de las nueve dimisiones y, en lugar de adjuntar la carta de dimisión, en la que claramente se especifica que esto se hace no con ánimo de dañar al partido, lo que hace el país es simplemente poner los trozos más jugosos, por así decirlo, sin ofrecer una información completa. Y tú, entre la voluntad que tiene una determinada decisión y las consecuencias, siempre suele haber una diferencia. No dudo que estos compañeros habrán tenido, sin duda, la mejor intención. Pero las consecuencias son, bajo el punto de vista, negativas. Oye, Paco, y ahora, tú que eres de Podemos, te debes conocer el tema. Yo soy de Podemos, del Rayo y del Atleti. No te olvides. Yo primero del Rayo y luego del Atleti. No, lo que quería preguntar, y a partir de ahora, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que hacer nuevas elecciones para crear ese órgano otra bien? ¿O tendrá que dimitir todo el órgano existente? Y digo yo, si mucha gente piensa lo que estamos y está hablando aquí, que es un órgano inexistente. Mi opinión, Podemos está pagando en Madrid, aparte de lo que he dicho antes, y en otras comunidades, es la construcción de una nueva formación política vía Internet. Se ha hecho un proceso de no sé qué, y eso yo creo que no ha funcionado. Entonces, claro, ahora Podemos tiene un alma muy grande, responde a las aspiraciones y a un estado de opinión de millones de personas que se han expresado con cinco millones y pico de votos, tiene un alma muy grande y un cuerpo muy pequeño. Entonces, eso se tiene que resolver, porque, claro, yo no sé, los que estamos en acción de gobierno, pues echamos de menos, ¿no? Si esto tuviera un poquito de más músculo, pues alguna de las tonterías que nos sacan a diario, pues podrían ser combatidas, o por lo menos saber contraponer unas posiciones políticas de una manera más clara y más robusta. O sea, que da la sensación que no hay dirección política del partido a nivel regional. No, no la hay. No la hay, porque además tiene mucha más visibilidad mediática y política. El grupo parlamentario de Podemos en la Asamblea de Madrid también se come, se ve mucho la labor que puede hacer un partido. Y, Paco, en ese sentido, si tú mismo estás diciendo que a Podemos le sobra alma y le falta cuerpo, que le falta ese músculo político, y creo que eso es algo que los que hemos analizado en la campaña, hemos visto que tal vez ha faltado un poco más de fuerza, precisamente, para llevar ese alma y la famosa remontada, llevarla más lejos. ¿No crees entonces que es necesario dar un zapatazo en la mesa y decir, compañeros, aquí las cosas no están funcionando, que haya el cambio que tenga que haber? Porque estamos hablando, nos estamos poniendo en una perspectiva de que tal vez de aquí a dos meses, que yo no lo creo, pero bueno, vuelva a haber elecciones. ¿Consideras que Podemos, en la Comunidad de Madrid, con esta dirección política y con este sentido organizativo, estaba preparado para asumir ese reto? Hombre, no solo la posibilidad de no las elecciones, está también, estamos en una tesitura donde podemos estar trabajando, además, pienso que con errores de comunicación, como todos, y algunos tácticos que se han cometido, tiene que trabajar muy duramente para intentar que haya un gobierno de cambio, un gobierno de cambio que se está tratando de neutralizar como posibilidad a través de una avalancha de informaciones de todo tipo contra Podemos, entre ellas también la floración y, en algunos casos, la exhibición por parte de algunos compañeros de divisiones internas. Como se permise, vamos a pasar a otro tema, sin antes decir una cosa que yo quiero expresar. A mí no me desagrada que haya distintas voces, distintos colores en los partidos. Me gustaría que esto que ha pasado en Podemos sirva de elección, sirva de escuela, para demostrar, primero, que a los disidentes no hay que perseguirnos ni llevarlos a algún lado, como pasa en los partidos políticos, que el que no comparte el día del jefe se le expulsa y que, bueno, la nueva vía y el 15M, aparte de reivindicar el derecho a discrepar, también debe reivindicar el derecho a la libertad de la discrepancia, al ser un hereje, siendo de la misma familia. Ahora me gustaría... Pero, aparte, hay un tema. El tema este de la dimisión de estos compañeros no es ningún problema. No, no, si de diputados no van a dimitir. No, no, no. Como no tiene solución, no es problema. No, lo que yo quería decir es que, evidentemente, no hay que verlo como un trauma, sino que algo que ha pasado, que forma parte del pluralismo. Quería comentar otra cosa que nos hemos entrado hoy, es que los tribunales, la justicia de Andalucía, de Marbella, ha decidido imputar, ahora se llama investigar, lo que antes era imputación, al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, a su mujer, y al presidente del Atlético de Madrid, Cerezo, por el ya conocido caso del Ático, un caso que a mí me resulta muy raro, porque yo no conozco a nadie que se compre pisos así. Pero bueno... Pisos. Tú haces... Bueno, pisazos. Pisazos. Claro. Julio, tú querías saltar toda la información política. ¿Va a pasar algo o es otro caso más? Porque cada día, o en esta comunidad, o en otra comunidad... La verdad es que en la última semana hemos conocido muchas informaciones referentes, primero a espías, áticos, Enrique Cerezo, operaciones en Arganda, todos más o menos relacionados. Sobre todo, esto además ha tenido un origen claro, que han sido unos informes que ha aportado, tanto a la policía como al juzgado, el famoso comisario Villarejo, aquel con el que se reunió y así en la pastelería mallorquina. Vamos, ahí al lado, en la que hay grabaciones y demás. Bueno, no sé, será un capítulo más, estamos conociendo muchos, no sé si ese capítulo más, como algunos apuntan, llegará o no a la presidenta de la Comunidad de Madrid, porque las piezas se van cayendo, es decir, Granados lleva un año y pico en la cárcel, Salvador Victoria está imputado, Lucía Figar está imputada, Esperanza que redimitió por problemas, y porque llegó a la Guardia Civil a pillar un ordenador en el PP de Madrid, y muchísimos otros casos también a nivel nacional. Yo creo que pueden pasar más cosas. Este es un síntoma más, de lo que ha funcionado en los últimos 15, 20, 25 años, que había una normalidad que no tiene nada que ver con la actual, con lo cual, lo que estamos viendo ahora, vivíamos en un basurero político. Completamente, y yo en este sentido me acuerdo de esa viñeta que sacó Fondevila, que era una especie de paraje lleno de barro, con gente cubierta de barro, y salía en el centro Esperanza Aguirre, completamente vestida de blanco, y decían, oye, ¿y cómo este a ti no te llega? Pues, se atrapó la viñeta. Claro. Esa es otra viñeta que ya empezaba a estar recubierta de un poco de ponzoña, ¿no? Pero es que efectivamente es lo que estamos viendo, estamos viendo un desmontaje semana a semana, de lo que ha sido una estructura de años, y que, como bien señalaba Julio, las implicaciones que llega a tener, que incluso un comisario de la policía, el famoso Villarejo, en unos casos parece que está haciendo trabajo a favor del Estado, porque también está implicado en el asunto del pequeño Nicolás, en otros parece que está haciendo las conexiones con Delaware, es decir... O sea, que parece el CNI, va por su cuenta, y tiene muchos problemas. Claro, pero estamos viendo... Con la dirección. Mercenarios, mercenarios realmente dentro de los servicios de seguridad, que se venden al mejor postor, y que, y sobre todo, un sistema montado a lo largo de años, y que, por más que sacamos, y más que sacamos, cada semana hay algo nuevo que nos sorprende. ¿Tú crees que llegaremos a algún fin positivo? Pues hombre, que esto, la consecuencia tendría que ser, que vamos... Que dimita Aguirre. No, que tuviéramos un régimen, un régimen, un sistema político en Madrid, normal. Como en otros países, aquí es absolutamente anormal. De entrada, ¿cómo se instaura el régimen de Aguirre? ¿Cómo viene? Es decir, ¿cómo Aguirre finalmente consolida, primero accede a la presidencia de la Comunidad de Madrid, y luego gobierna durante años y años? Con personajes... Yo si fuera ahora, y por eso comprendo muchos, una forma violenta, casi de hacer la oposición, por alguna parte, de algunos miembros del Partido Popular, yo me imagino, si yo fuese de un partido, donde el secretario general está en la cárcel, el que le sucede como secretario general, está imputado, con un caso tan grave, y que viene coleando, y que además es él, además, ha sido presidente de la Comunidad de Madrid, donde el tesorero del partido, también está, donde han sucedido cosas tan graves, que además, han arrastrado al resto de las formaciones políticas, de aquel entonces, y de los sindicatos, y de las patronales, el revarto aquel, de las tarjetas black, y tal, estamos... Era una forma de actuar en aquellos años, ¿no? Claro. No es un caso de corrupción, no es un mejor... Es la corrupción. Madrid y el Partido Popular... Decía Esperanza Aguirre, que David nombraba antes, en la presentación de un libro de Federico Jiménez Santos, que dice, Federico, tú no eres liberal, tú eres el liberalismo. Ahora sí me dicen a mí, ¿el PP es corrupto? Digo, no. Aquí en Madrid es la corrupción. Es otra cosa. Lo que pasa es que yo me temo que como todos los sistemas o regímenes políticos, cuando funcionan, más allá del bipartidismo o el pluralismo, la diversificación entre ellos, ya se garantizan que lo que luego van a hacer y vamos a denunciar, va a ser como muy feo, pero no va a ser penado. Eso me temo yo. Porque hasta ahora vemos cosas... Sí, sí. Una cosa que quería comentar contigo, Julio. Hoy también nos hemos enterado, bueno, nos enteramos ayer, que una de las fundaciones de una empresa pública que era Arpegio, pues parece ser que se han gastado no sé cuántas decenas de millones de euros y he leído la información y me ha quedado sorprendido. Un día un señor cura le ve a Esperanza, Presidenta, uy, cómo va la iglesia de mal, esto está muy mal, muy mal, hace falta un órgano. Le dio 200.000 euros. O sea que... Sí, tengo un control. ¿Es algún delito? Pues no, pero utilizan el dinero de los demás de la forma que quiera. Yo creo que eso debería ser un delito y que nadie se dé cuenta y que haya posibilidad de que haya materias oscuras que no se fiscalicen, con lo cual yo puedo hacer lo que me dé la gana con el dinero. ¿Qué solución tiene este? Más allá de que esto le parece feo a todo el mundo. Bueno, pues que haya una herramienta que fiscalice todas esas supuestas malversaciones de dinero público. Es que hablamos de 115 millones de dólares. Claro, claro, te quiero decir, pero ahí tenemos fundaciones, el canal, que también cada ciertos días vemos que parece que ha sido un poco el monedero de muchas de pagos, de comisiones, etcétera, etcétera, pues cambiar, cambiar precisamente esa estructura, esa estructura podrida. Cuando se cambien las normas y todo ese tipo de cosas, ¿se condenen y sea un delito? ¿Los que han vivido en la época anterior pueden entrar al nuevo ciclo o no? Pues es que, Nino, precisamente ahí está también el mayor problema en que hablamos de cambiar las normas pero la reforma judicial que nos propone el PP es, entre otras cosas, reducir los periodos de investigación, acortar las investigaciones porque dicen que si no se alargan demasiado en el tiempo, con esto lo que están hablando es precisamente de que los jueces, fiscales y demás no tengan el suficiente tiempo como para poder sacar ningún dato, es decir, lo estamos viendo ahora mismo con todo lo que está pasando con Gürtel y Púnica los años que han sido necesarios de trabajo fiscal para sacar y poner todos esos datos sobre la mesa y lo que nos están diciendo es que no, que al público le molesta que tarde demasiado y que lo que tienen que hacer los jueces es que si en un par de años no consiguen sacar los... Pero dota les de medios, yo siempre tengo la misma conversación con los políticos, dota le usted de medios y de personal para que pueda y de planta judicial para que pueda investigar. Me parece que en ese sentido es completamente paradigmático el caso de la financiación de los partidos, es decir, el organismo ocupado de vigilar la financiación de los partidos es un organismo designado por los propios partidos, de hecho, si no me equivoco el año pasado se descubrió además que la mitad era familia entre ellos y que curiosamente siempre emite sus veredictos cuando el crimen ya prescrito, es decir, en ese sentido de qué me sirve que un organismo de control diga, no, oiga, ustedes se han pasado pero no podemos hacer nada porque el delito ya prescrito. Si el día que vaya a declarar Ignacio González se aplica sobre él alguna medida preventiva, sea con prisión o no, porque haya un supuesto delito ya condenable, ¿debería tener repercusiones políticas? ¿Debería, por ejemplo, la posición de Esperanza Aguirre es insostenible esto que dice de que le han salido ranas solo uno le han salido ranas todos le han salido ranas vaya charca que tiene yo creo que Esperanza Aguirre debería de no solo cuestionar su, como ha hecho su posición dentro de, al frente del PP regional sino también mantener el acta de concejala yo creo que pero si la echaría de menos, ¿no? porque eso ya no lo hace casi nadie. Yo la echaría de menos porque la tengo enfrente pero de lo que estáis comentando el tema este yo creo que lo que es imprescindible es que haya castigo ejemplar y ejemplarizante sobre los casos más llamativos y más graves y menos graves de esta época es decir se tiene que juzgar esta época para que no vuelva a suceder y luego yo creo que el kit de la cuestión es la financiación de aparatos de los partidos políticos que no tienen justificación su existencia hoy en día el propio desarrollo de las tecnologías y tal hace que se pueda prescindir de unos aparatos tan sobredimensionados entonces eso ha hecho que los aparatos políticos se conviertan en bandas organizadas para financiar a través de las instituciones y del dinero de todos ese tipo de estructuras políticas entonces yo creo que es ahí sobre lo que que la política sea más barata que los políticos cobremos menos que los aparatos sean más mejor dimensionados que las campañas electorales se hagan a través de los medios públicos es decir tenemos que lo que hay que cambiar es la forma de funcionamiento de los aparatos políticos y de los partidos políticos en general y de la política en el fondo falta transparencia en la política porque nos estamos enterando ahora de cosas que pasaron hace 8 o 10 años y digo yo entonces ¿dónde estaban los agentes sociales? ¿dónde estaban los partidos de la oposición? ¿o era tan descarado y es tan fácil robar cuando está dentro de la política? te digo el discurso de Gabilondo le preguntamos esto mismo le preguntaste tú seguramente esto mismo dijo que como ellos no tenían mayoría absoluta estaban atados de pies y manos y no ponían a hacer nada más que plegarse a la mayoría absolutísima del Partido Popular y yo entiendo que igual como tú has apuntado antes Paco los sindicatos y los empresarios asociaciones y demás pelaje de colectivos pues se sumaban al carro para ver si pillaban pues una tarjeta una subvención o lo que fuere ¿para qué será un pilla-pilla? pues las pruebas me remito vamos están ahí mira la cola del cajero de las tarjetas y tú con la del cajero te encontrabas a lo mejor de cada familia lo que da la sensación a la ley es que no acaba nunca porque parecía ya que el caso ya era el no van plus del autobús precisamente ahora está la zona de Madrid la comunidad valenciana era una forma de actuar decía Paco ahora que habría que de alguna manera juzgar a todos los participantes en este momento político de corrupción pero es que a veces parece que lo mencionamos como si de repente con la llegada de Esperanza Aguirre pues hubiera salido una beta de corruptos que nos hubiese jodido que nos hubiésemos estropeado el sistema que no estamos en horario infantil pero lo cierto es que cuando hablamos de que un partido como el Partido Popular no es que tenga un tesorero no es que tenga dos no es que tenga tres es que ha tenido a todos sus tesoreros imputados investigados lo que estamos hablando ya es de una sistematización de la corrupción y lo mismo al otro lado es decir lo que está pasando con los EREs y el PSOE o mismamente lo que se descubrió recientemente en Asturias estamos hablando de que es corrupción sistematizada y que probablemente es incluso heredera de la corrupción ya existente en el franquismo muchas de las personas que en ese momento estaban montándose su empresita mismamente ahora hablamos del caso de Enrique Cerezo pero que es lo que pasó con Jesús Gil y Gil Jesús Gil y Gil fue corrupto durante el franquismo fue corrupto durante la transición y lo fue hasta la lumba por eso te digo que habría que plantearse si esta corrupción la tiene que juzgar de alguna manera el poder político establecido hasta el momento porque si son los mismos y son las mismas familias y no hablo de partidos sino que hablo de gente de la misma clase de la misma clase que se ampara que ahora que no porque de alguna manera ha participado en el embrollo pues yo me pregunto que si tienen que ser los mismos porque por ejemplo hoy hemos visto hemos leído mejor dicho como respaldaban los actuales reyes de España pues aún implicados en las tarjetas como respaldó en su momento el presidente del gobierno un presidente del gobierno pues a Bárcenas quiero decir que al final les dicen bueno hoy te ha tocado a ti pues nada estamos de tu parte te apoyamos que a lo mejor mañana nos toca a nosotros y nos tienes que apoyar si me permitís quería hablar también de las posibilidades que hay de una nueva investidura pero antes quería tratar un tema que a mí personalmente me ha preocupado bastante que es la decisión de la Unión Europea de la Comisión Europea en cuanto al tema del refugiado que es a base de pagar dinero me parece que es a Turquía y a facilitarle su ingreso en la UE sin darse cuenta cómo se está comportando Erdogan internamente represiona la prensa represiona a grupos kurdos todo ese tipo de cosas a cambio de que la gente que huye de las guerras el derecho al refugio que es un derecho internacional de Naciones Unidas y no se puede prohibir lo han vendido de tal forma que da la sensación que le estamos haciendo un favor a los que se están muriendo en el barro y en las lluvias ¿qué se puede hacer? ¿no ves? estamos hablando Yo tenía la sensación y lamentablemente le estoy perdiendo en los últimos años de que tenía la inmensa suerte de vivir en un continente que era la cuna de la democracia uno de sus países fue Grecia en concreto pero también es la cuna de la ilustración de las ideas políticas más importantes y que han impulsado el desarrollo en el mundo ¿no? como es el liberalismo y el socialismo y sobre todo una práctica democrática y una tradición democrática en defensa de los derechos humanos muy profundo ¿no? y que se ha llevado a una parte muy grande del resto del universo del universo del mundo a otros planetas no tenemos las noticias de que en Belgru incluso a Oriente más allá de como decía en Black Runner ¿no? bueno y la verdad que estoy perdiendo esa percepción yo creo que Europa se está constituyendo esta Unión Europea se está construyendo en contra de su identidad y de sus valores históricos es un esto es el principio del fin de la Europa por la cual lucharon en los 50 no 60 europeístas que se llevaron a plantear incluso en un proyecto a largo plazo los Estados Unidos de Europa claro una violación tan flagrante lo vendan como lo vendan de los derechos humanos con la gente que más está sufriendo aquellos primero los bombardeamos y luego les damos ayuda humanitaria esto es una locura a mí no me hace ninguna gracia que esto pase desapercibido porque desde que ha empezado la guerra hace 5 años han muerto 350.000 personas estoy estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Paco porque si pensamos en lo que es la Unión Europea la Unión Europea se forma como la comunidad del carbón y del acero y no es algo casual se forma en torno a esas dos materias porque tradicionalmente habían sido los principales motivos de guerra entre Francia y Alemania el control del carbón y el acero en las concas del Rur y del Rhin es decir Europa se forma precisamente para evitar que Europa siga sangrando en guerras y para evitar que siga habiendo europeos desplazados no olvidemos que a Europa se le concede a la Unión Europea se le concede un premio Nobel por haber impedido que Europa se que los europeos nos matemos entre nosotros durante el tiempo que ha durado la Unión Europea creo que acciones como esta son escupir completamente en ese premio Nobel y sobre todo en la memoria de todos los refugiados de guerra europeos de primera guerra mundial segunda guerra mundial y guerras anteriores que se vieron obligados a abandonar sus países y a ser recogidos por otros países me parece además que estamos hablando de un caso completamente turbio porque tú lo has comentado en Turquía ahora mismo los derechos humanos están pasando un momento bastante tenue y además es que se da el caso de que lo estamos viendo recientemente no acabamos de entender las conexiones que tiene Turquía con la con la guerra siria por ejemplo todo lo que se ha hablado efectivamente se supone que el avión derribado ruso es derribado porque estaba atacando a unas columnas de tráfico de petróleo del Estado Islámico que luego son distribuidas a través de los barcos petrolíferos turcos entonces con este dinero estamos ayudando a Turquía o también lo que estamos haciendo es en cierta manera pagar todo ese petróleo barato porque es algo que estamos viendo ahora mismo el petróleo está por los suelos de precio y eso por supuesto le va a generar a la economía ¿de dónde sale ese petróleo barato? Julio porque ese tema que es tan sangrante y que llama mucho la atención porque tiene que ver con los derechos humanos no está en la mesa de discusión de la política española cuando es un tema que no nos influye directamente nos influye indirectamente porque somos un país de la Unión Europea porque tenemos que dar también porque no está en la mesa porque precisamente el número de refugiados que ha llegado a nuestras fronteras es 18 ridículo quiero decir primero con los no sé si 2.500 y tal ya se me van las cifras que firmó España y luego porque es que no ha llegado a nuestras fronteras Alemania que es donde quiere ir la mayoría de los refugiados pues tienen un problema y se habla mucho en Alemania en Inglaterra en Holanda en los países nórdicos pero aquí por eso pero porque este debate no está en la mesa de la clase política de los partidos porque este es un tema solamente pues porque hemos caído en el egoísmo en el nacionalismo en mirar en mirar nuestro propio ombligo lo estamos viendo continuamente no somos capaces de pensar que hemos sido que seremos y que posiblemente volvamos a ser un país de migrantes y no vemos que nuestros vecinos de más allá en el oriente no están pasando tan mal yo creo que nos ponemos una venda que no queremos verlo a mí en ese sentido sí que hay una cosa que me gustaría apuntar y es que muchas veces se acusa Podemos de confluencia con Irán y el dinero de Irán pero precisamente cuando Irán ha abierto las puertas los que primero han ido ha sido el gobierno español a recuperar la cuota de petróleo que teníamos anteriormente con ellos que éramos el principal importador europeo de petróleo iraní pero eso parece que a los medios no le interesa tanto y sí que me gustaría a ver si nos lo puede explicar Paco parece que desde los ayuntamientos sí que se intentó hacer un esfuerzo por acoger a refugiados de hecho la famosa cartel hay un cartel que hay en Cibeles en Cibeles en las juntas municipales parece ser que no va hacia adelante no no porque efectivamente España estableció un cupo eran más de 2.500 eran ¿cuántos eran? eran por encima de los 10.000 13.000 me parece 13.000 esos eran los de la comunidad de Madrid sí 2.500 perdón eran tal y vamos los ayuntamientos en concreto el ayuntamiento de Madrid las juntas municipales hicimos un llamamiento a vecinos nosotros hemos estado recogiendo alimentos ropa hemos tenido las juntas municipales ahí con con todo este tipo de de pertenencias ¿no? destinadas a los a los refugiados e incluso yo he ido a visitar aquí en en algunos posibles sitios públicos donde ubicar donde alojar a los refugiados hicimos un llamamiento a la ciudadanía que respondieron de una manera muy importante ofreciendo sus casas para que pudieran alojarse con ciudadanos españoles y madrileños en este caso y vallecanos que hubo un llamamiento muy importante y los refugiados como Mr. Marshall en un sentido muy diferente han pasado de largo es decir ahí está el problema de ese tapón que hay y también una es decir una consideración que ellos tienen de que en el norte de Europa a la vista de la situación que tenemos en el sur de Europa de falta de garantías pues tienden también yo os preguntaba entonces eso porque me acuerdo que en la época de Zapatero estuvo a punto de hacerse realidad algo que cuando yo era muy joven luchábamos que era por el 0,7% del presupuesto para ayudar al desarrollo los primeros momentos de la crisis ya los rebajó bastante un porcentaje muy alto el Zapatero rajó y lo arrasó con ello y hoy está en 0,01 una lástima y lo que yo digo que ahora ha habido una selección y se quiere hacer un gobierno igual que se incide en otras muchas cosas ¿por qué nadie dice pone sobre la mesa la necesidad de recuperar urgentemente en esta época concreta de crisis por los refugiados el 0,7% porque me supongo que no da votos 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 pero cuidado no da votos porque el crecimiento de la desigualdad en España y otros países de nuestra órbita digamos territorial ha sido tremenda sí pero aunque la crisis haya sido muy gorda la crisis significa la familia muy gorda a niños hay que darle de mamar todos los días no España ha pasado de ser el país número 15 en desigualdad en Europa a ser el segundo en muy pocos años el 80 si tú dices que el 80% de de la riqueza está en manos de 150 individuos de la riqueza nacional aquí el empobrecimiento que ha habido de clases medias de 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 bueno de la gente que incluso tiene trabajo ha sido la hostia a esas personas que hay que dar es que ha calado la idea precisamente eso de que hay que mirar por los que están aquí que bastante mal mal tenemos y sobre todo que han contaminado a partir de ciertos sucesos que hubo en Alemania en Hamburgo bueno no sé en Alemania a principios de año en colonia perdón que relacionaban precisamente pues a los refugiados con terroristas islámicos camuflados etcétera etcétera con comportamientos pues pues sexualmente violentos contra las mujeres y yo creo que ese miedo aupado también por determinados presidentes de países xenófobos del este pues ha ayudado precisamente a que esa primera alegría que había aplauso acogimiento a favor de los refugiados pues haya caído más o menos en la nada bueno vamos a hablar de nuevo mirando nuestro ombligo porque las grandes ideas los grandes proyectos las grandes utopías de un mundo mejor pues en época al esporal no se vende ¿cómo crees tú que está la situación Álex a día de hoy después de no sé si fue investido pues yo creo que muy bien muy divertido parece que es para lo que vale porque a mí es que me parece ilógico y sí que me parece que es un poco análisis político para vender periódicos el que el día después de la investidura se diga ya nos vamos a elecciones tenemos por delante prácticamente dos meses dos meses para hablar de hecho todos los días está saliendo una noticia nueva de hoy sí que han decidido sentarse hoy se ha levantado tal mesa y sin embargo se nos sigue vendiendo esta idea de nos vamos a elecciones nos vamos a elecciones cuando ya lo vimos en Cataluña lo que pasó iban a elecciones iban a elecciones y el domingo a las 7 de la tarde corre llama a la presidenta del congreso que nos tenemos que reunir todos hoy por primera vez publicamos medios de comunicación que un dirigente del PP que fue presidente de la región de Murcia ya le ha dicho directamente a Rajoy que se dé un paseillo que abandone ya el cambio de Rajoy por otro señor de su círculo cambiaría las circunstancias pues sí yo sobre todo creo que hay un partido que es Ciudadanos que podría tener una actitud diferente a la hora de de investir 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 a Rajoy lo que pasa es que siguen siguen sin sumar pero bueno podrían plantear el mismo acuerdo que tienen con el PSOE con un presidente del PP diferente una operación menina te acuerdas lo que se habló de Soraya ahora mismo tienen un programa político acordado entre PP y PSOE perdón entre Ciudadanos y PSOE que en el colmo del filibusterismo político podría ser asumido por el Partido Popular con un candidato distinto eso yo creo que un candidato distinto del PSOE no un candidato diferente del Partido Popular es decir que llegue un momento determinado que diga el Partido Popular asumo el programa que PSOE y Ciudadanos con algún retoque si no sé qué y tal pónganme que la reforma laboral no sé qué y alguna cosilla más y ahora el candidato el presidente del gobierno es uno del PP o una del PP nuevo que yo les voy a comentar eso es posible yo digo lo que a mí no me gustaría que hubiese elecciones considero que lo que está pasando dicen es la primera vez la primera vez que en el país un presidente y tal no logra la investidura al menos en la segunda ocasión pero hombre también es la primera vez que el sistema político ha quedado fragmentado y eso es consecuencia afortunadamente afortunadamente entonces bueno pues ahora tenemos tiempo es decir yo creo que Podemos no podía en una y más en este marco político que establecieron PSOE y Ciudadanos el apoyar porque eso es tirar digamos tus armas y tus cartas antes de empezar la partida y yo creo lo que yo espero y tal es que haya posibilidades de construir un verdadero gobierno de cambio y que hay posibilidades y que yo creo que es lo que la mayor parte de la gente que votó el 20 de diciembre es lo que espera Ale, yo me pregunto una cosa a ver si eso podría ser posible yo imagino una imagen donde me da igual quién es el presidente del gobierno porque las sumas aritméticas por ejemplo si hubiese que hacer una ley de transparencia daría igual quién estuviese presidiendo el gobierno porque Ciudadanos que ha hecho petición en el tema de transparencia anticorrupción el PSOE también toda la izquierda incluso los nacionalistas saldría adelante si hubiese que hacer no saldría adelante si no tiene el apoyo del PP no, no, te digo no, no, no con los números actuales hoy igual que está pasando en la asamblea de Madrid mañana el presidente ya, ya, ya claro con lo cual Rajoy tendría que hacer la ley de transparencia que quiere el pueblo que es la que tienen los ciudadanos o Sánchez igual o sea cualquiera de ellos por ejemplo hay las cosas lesivas de la reforma laboral todo menos el PP que es el que la aprobó me supongo que si se votase en el Parlamento como ahí no habría problemas de soberanismo sí, soberanismo no porque estamos discutiendo de una reforma laboral se eliminaría la reforma laboral aunque el... a mí es que me parece que eso sería posible sería posible desde luego y incluso eso la idea de simplemente poner ahora un gobierno incluso acordar que dentro de un año y medio o dos años se hiciesen elecciones de nuevo y que este fuese un gobierno de cambio por así decirlo pero es que creo que lo que estamos viendo ahora es a todos los partidos preparándose el córner porque lo que estamos viendo es como todos están metiendo codo buscando la posición pero es que ninguno sabe por dónde va a salir la pelota porque ahora mismo no hay ningún partido que realmente quiera volver a ir a elecciones ¿por qué? porque vemos el PSOE lógicamente Sánchez no puede volver a elecciones le largan Podemos podría volver a elecciones y ganar pero teniendo en cuenta los equilibrios de confluencias que ya ha hecho para llegar a estas ir a unas nuevas elecciones puede serle muy complicado reeditar esos equilibrios Ciudadanos sí, todas las encuestas le dicen que está subiendo pero también todas las encuestas decían que iba a arrasar el 20D y el PP que hasta ahora era el único que realmente tenía un motivo grande para volver a las elecciones pues es que ya le están empezando a crecer los enanos a Rajoy y de momento es gente ya quemada que como decía hoy la vicepresidenta que está de salida pero basta que alguien más se anime a lanzar ahí su sombrero y que alguien como Feijó o similar diga pues igual no sería una mala idea hoy por ejemplo ya hemos visto un cierto movimiento de Cifuentes cuando se la ha visto muy decidida a a descolgar completamente al Partido Popular madrileño de Esperanza Aguirre colaborando en todo lo que pueda con la justicia vamos efectivamente sus salidas en los medios de comunicación son por algo esto está abocado si no se cambia el escenario está abocado a las elecciones y yo creo que si hubiese elecciones darían los mismos resultados con lo cual nos podemos estar cada seis meses haciendo elecciones y haciendo un mes tampoco pasaría nada yo creo que tampoco pasaría nada si hubiera elecciones incluso lo que has comentado tú antes de concertar yo creo que corrígeme si me equivoco que piensas en un gobierno que podemos decir a la Manuela es decir que también estuviera incluido Podemos y Ciudadanos y un gobierno derogatorio que derogara muchas leyes del pasado aunque solo estuviera presidido por unos que derogara con el apoyo mayoritario del Congreso las leyes han rechazado y luego sí dentro de uno o dos años pero yo creo un año es poco dos años tener esa disolución de las cámaras y esas nuevas elecciones puede ser también está la posibilidad que yo no sé por qué tanto insiste en negar y yo sé que Paco estará a lo mejor de acuerdo conmigo el presidente el candidato fallido Pedro Sánchez que es el de la posibilidad de un gobierno de todas las izquierdas más apoyos o abstenciones de los nacionalistas que parece ser que por ahí no quieren pasar no quiere pasar el PSOE pero que aritméticamente es posible sí pero el PSOE ha dicho que no va a pasar con ello con lo cual hay que hacer cosas que sean posibles el PSOE dice que no está dispuesto a esa opción que es la que más votos tiene en el Congreso de los Diputados y sin embargo le quiere hacer comulgar a Podemos con el Congreso de la República no hay nada que hacer está bloqueado hasta el último día Artur Mas era la única posibilidad de candidato y presidente para Cataluña y efectivamente el último día se descubrió que no que Puigdemont podía ser perfectamente el nuevo presidente ahora mismo al 9 de marzo por supuesto que es imposible pero cuando sea el 9 de abril y cuando sea el 29 de abril es que esa es la cuestión no podemos escribir en piedra eran 52 días vosotros creéis que tiene tanta inventiva la clase política porque si no nos van a aburrir llevan semanas diciendo lo mismo sin bajarse del argumento una semana bien otra dos y te ríes pero en la tercera semana te parece aburrido no te hace reír con lo cual tendrán que cambiar mucho las cosas y van a cambiar voy a dar una primicia que es que Podemos Rejón va a sustituir a Pablo Iglesias y se va a presentar a la investidura como presidente del gobierno y va a tener el apoyo con el apoyo de ciudadanos una posibilidad cada diputado se puede presentar no, cada diputado y no diputado el rey puede coger a nosotros mismos a ti mismo a mí a mí eso no me parece muy democrático una de las cosas más divertidas como el PSOE se ha convertido en el mayor baluarte de la monarquía en este país me acuerdo que en el 2014 decía Rubalcaba no, no nosotros somos republicanos pero es el Juan Carrismo pero es que ahora escuchas a Pedro Sánchez decir su majestad me ha encargado a mí nombrar el gobierno su majestad su majestad cuando decís que es su majestad es como pero cuando decís a su majestad Pedro Sánchez le ha robado la cartera de una manera y el problema catalán que aquí parece que no pero a la teniendo ya la habéis hecho de izquierda yo no le siempre he nacido nunca nunca pero pero están dispuestos si ya ¿qué diferencia entre la corrupción de Cibla del PP? no, ninguna entonces la corrupción y la corrupción pero en ese sentido te voy a decir una cosa el PNV es de los pocos partidos si habéis seguido la sesión de investidura de los pocos y que ha dicho las cosas como son o sea se le puede reconocer una cosa u otra pero son de los pocos que han dicho oigan el problema es este pónganse de acuerdo nosotros solucionamos tal y déjense de tonterías si pero entonces lo que tienes que hacer es aclarar estamos dispuestos a ser mayoría con quien nos vote que no hablen de frente de derechas y de izquierdas porque Ciu y el PNV con todo mi respeto es mucho más limpio que la derecha española porque tiene una tradición distinta porque el PNV luchó contra la dictadura de Franco que no hizo el Partido Popular o sea que tiene unas características distintas pero que no cuenten la gente que es una alianza de izquierdas es que la republicana ha sido izquierda de siempre pero ya te estoy diciendo que es con el apoyo o la abstención de estos partidos bueno izquierdas que llevaría el peso del gobierno claro pero es que no quieren saber nada con ciudadanos yo no creo que haya mucha diferencia hoy por ejemplo hoy han hecho público un estudio sobre el destino que se da los fondos públicos sanitarios a la concentración con clínicas privadas ha sacado el número uno muy por encima de todas Cataluña el 25% luego estaba Madrid con el 10% y otro tal cual o sea que las cosas que hemos criticado al PP es la que llevaba ya haciendo allí desde que gobernaba entonces la privatización nos llevaban años porque lo que hacía el PP que hoy conocemos y lo que hacía Ciu era lo mismo el 3% y aquí era la otra forma claro entonces esa no es la etapa con la que queremos acabar o como sus votos no sirven hay que darles cuartelillos perdón se te ha olvidado el micrófono se me ha olvidado la petaca si tengo la petaca aquí entonces ya me he hecho un lío no sé que estáis hablando de Cataluña y a mí lo que me parece en todo este proceso político que estamos me parece un escándalo que se pase de puntillas sobre el problema catalán la región más rica del país más de casi 7 millones de habitantes y tal que han decidido en su en su parlamento en en Cataluña han dicho que se van de España y que están en un procedimiento que no sé qué y que eso a las fuerzas políticas me parece que tampoco da voto eso que no como que no la voto no no algunos si les dan votos entonces eso que no le que que de la sensación que no preocupe o mejor dicho eso que todo el mundo se ponga a silbar y que aquí no pasa nada y es gravísimo en ningún país de la Unión Europea regiones tan importantes bueno lo sustanciaron con un referéndum convocado por un partido conservador por un partido conservador y aquí no pasa nada y nadie nadie ha dicho cuál es la solución nadie ha dicho vamos a hacer esto vamos a ir por aquí o yo que sé o les vamos a invadir yo que sé cualquier locura y teniendo en cuenta la aritmética que yo decía antes ¿por qué no se pueden hacer las mismas cosas que se plantean las cosas fundamentales de lucha contra los cuatro años del PP con un gobierno de Sánchez y todo lo que sea a favor de lo que criticamos se elimina y en un año hay elecciones o eso es la manera que se puede hacer con otra una hipotesis muy incertera por tu parte y que es totalmente democrática y que se ha planteado claro que plantearía pero es que deja lo que pasa es que deja fuera de un gobierno Podemos que quería entrar no lo digo yo lo dejaron ellos en rueda de prensa demasiado pronto a mi parecer ¿y entonces qué hacemos? a mí a mí es que me parece darle vueltas ¿os acordáis del burrico aquí que se acaba el agua de la noria? que cambiará muchas cosas en estas semanas no sé no sé en el parto cuando va a ser pero será yo creo que también si vamos a elecciones de nuevo tampoco suponen tantísimo problema pero si vamos a elecciones cerremos ya y cuanto a donde llegan mejor ¿por qué vamos a esperar que no se aplica porque la única lo único que puede cambiar si hubiese elecciones la única incógnita yo creo importante es y el único movimiento de calado y de profundidad es si Podemos consigue adelantar al menos en porcentaje de votos y para ello necesita a Izquierda Unida que vayan que vayan conjuntamente en mayo os queda un minuto a cada uno que se acaba la cinta Juluito empiezas tú y que termine el alcalde de Vallecas con permiso de la alcaldesa de Madrid y que quieres que concluya tu última conclusión sobre ya sé que tú lo que esperas es que dentro poco haya un cambio no sé si habrá en cambio en qué sentido lo ves de cara a la investidura de cara a la investidura la verdad que yo lo tengo totalmente abierto yo me acuerdo hace un mes cuando escribí un artículo sobre este tema en el que en el que un poco aludía a la teoría de juegos que como sabéis pues simplemente siempre gana el que el que menos el que más aguanta ¿no? y lo que pasa es que precisamente Pedro Sánchez pues hay que reconocerle que ha estado ha estado bien porque ha presionado al que me parecía más potente que en un principio que era que era Pablo Iglesias así que le ha puesto entre la espada de la pared y ha conseguido con esa unión más votos que el Partido Popular y que el resto o sea que apuestas por una investidura yo creo que sí sí habrá investidura sí tarde tarde pero habrá tarde más allá de mayo no puede ser en abril a mí me parece que va a ser irrelevante si hay al final una investidura o no de Sánchez porque con las victorias que consiguió ayer Donald Trump en Mississippi y Michigan ha dejado completamente claro que es el frontrunner del partido republicano va a llegar muy bien posicionado a las elecciones de noviembre y en cuanto Donald Trump jure la constitución al día siguiente veremos los cohetes volar a ambos lados del Atlántico bueno bueno y nos olvidamos de todo vamos a construir un refugio nuclear tú siempre haces un análisis certeros sí pero en esta ocasión creo que es posible que me haya equivocado en mi pronóstico de que Íñigo Rejón va a ser el presidente del gobierno pero yo confío más en estos dos meses de que haya más movimientos en estos dos meses que los movimientos que puedan producir unas nuevas elecciones generales al final por decir casi por supervivencia los que están digamos en una situación estanca tienen que moverse bueno ha llegado a su fin Paco muchísimas gracias sabes que es tu casa alcalde de Vallecas Álex contaremos también contigo y Julio me gusta que vengas a esta Vallecas y a ustedes a vosotros muchísimas gracias hasta la semana que viene viva Teleca viva Vallecas